¡Suscríbete! ¿Qué tal de una vez? Aquí estamos ¡Sale! ¡Para adelante y gracias a la gente por ahí! Un salote por ahí a la gente de Los Ángeles que me están apoyando mucho y gracias ¡No se diga más! ¡Beto Capos con su banda aquí en Los Ángeles Amigo! ¡Échale! Se renata a la dueña de mi vida Pero mi chapita pues de vida Preguntó un saloteño y botellas de tequila Tus hermanos me amenazan, pero eso me causa risa Los brazos que me miran, me los cubre la camisa A mí no van a quitarme el amor de su hermanita ¡Ay, qué bonita te ves! Paladita en tu ventana Con esa batita blanca Tu cuerpo se ve divino Acércate aquí a mi pecho Para darte de besitos Tóquenme otra vez la misma Y si no hay una cerveza Porque de aquí no me voy Hasta que no se amanece Esa noche se me antoja Para llevarme a esa princesa ¡Ahora no me soportan! Porque soy un partero Pero eso a mí no me importa No voy a vivir con ellos No me importa que me quieras Como yo te quiero ¡Ay, qué bonita te ves! Paladita en tu ventana Con esa batita blanca Tu cuerpo se ve divino Acércate aquí a mi pecho Para darte de besitos Tóquenme otra vez la misma Y si no hay una cerveza Porque de aquí no me voy Hasta que no se amanezca Esa noche se me antoja Para llevarme a esa princesa Claro que sí Con la banda vamos ahí Llevamos la cerveza Para las muchachitas bonitas Por ahí Para la... Para la dueña de mi vida ¿Siempre te reciben bien? Claro que sí Pues a veces A veces los piñados Son los que quieren Manchar la camisa por ahí O los balazos por ahí Pero no se va a poder Les queremos agradecer Mucho en favor su presencia Por supuesto Compra del disco Si vayan a verlo Nos vemos mañana Primeramente Dios por aquí Gracias a Dios Gracias a Dios